Y bien amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien en este día. Gracias a Dios, pues tenemos un día más, pues en el cual ustedes nos van a ver y pues nosotros poder subir este video muy apetitoso. ¿Qué iba a decir? Y además que mucho me encanta la pizza. Ah, ok, la pizza. Este día no me lo voy a poner. Este día. Bueno, pues ahí como pueden ver, ya dijo Andy, pues es una pizza. Tenemos la gaseosa. Gaseosa. Ahí está la gaseosa con la cual vamos a disfrutar. Sí, pues hace poco pues salimos de, vinimos más bien, de, vine yo más que todo. Pues ahí gracias a un amigo, pues el video no es exactamente, no lo estamos haciendo como él nos lo dijo que lo hicieramos, ¿verdad, Marla? Sí, hola, hola, pues qué tal, ¿cómo están? Pues aquí nos pueden ver la delicia que nos vamos a comer. A Andy, como ya dijo, le encanta. Mira, Andy, estás el amo. Sí. ¿Y por qué no agarra, pues, Andy? Andy, ¿y por qué no agarra, pues? Yo creo que le vamos a dar un superazo, ¿verdad? Sí. Pero, y un plato quizá, ¿verdad? Un platito. Voy a traer un plato porque ahí se va a untar de, porque tiene mucho que eso. Y pues, como ya... Hasta en carrerita, ¿verdad? Y falta, ahí, pero ahí tenemos a Adriancito también que hay que... Hay que quizá irlo a traer porque para estar reunidos así en familia, ¿verdad? Así como este suscriptor de nombre Efraín, un saludito para él, pues él nos mandó un dinero para que nosotros pues fuéramos a comer pizza. Ya, bueno, pues por ahí viene ya Adriancito, que por ahí lo teníamos ya un poco listo también. Esto no fue sorpresa, vamos a darle, porque ya sabíamos ya. Solo que el detalle es que les estoy explicando yo de que no le hicimos esto. Agarra, Andycito. Agarra ahí un pedazo. Agarra el más grande, vamos a ver. Echarse el veras echado. No, yo sabía, Andy. ¿Ah? ¿Parte? ¿Y quiere que se lo va a alcanzar? ¿No lo come? Sí. ¿Va? Con chilito, sin chilito. Ah, ahí tenemos chile también, ¿quiere chile? Con chile. Ahí, déjalo que le eche el gusto. Pues aquí tenemos a Adriancito que lastimosamente... A él si no... ¿Qué pacho, viejito? A él si no le vamos a poder dar pizza, va mal. A Adriancito. No, no puede comer esto. Sí, pero... No vamos a... A que solo nos vea nada lastimosamente, pero... Sí. Ahí si no... No podemos comer si no podemos comer. Así es, este... Este... Andy. ¿Qué le pareció? Está rica. Está rica. Casi ni le gusta a usted, va. Sí, ya. Me la voy a terminar y voy a pedir otro pedazo. Ok, está bien entonces. Me encanta. Está bien. Así es, bueno, pues entonces, este... Como, bueno, me quedé a medias, pues este amigo Efraín, pues nos... Nos mandó ese dinero para que fuéramos directamente a la pizza. Todos. A comer a la pizza, ¿verdad, Marle? Según era así, ¿verdad? O sea, pero por el, este... ¿Cómo se llama? Por el detalle del niño, pues este... No, este... Pues entonces, lastimosamente por el caso, como lo estoy diciendo del niño, pues que nos costaría bastante, este... Poder ir, ¿verdad, Marle? Un viajero, por decirlo así. Va mucha gente, o sea, incómodo para él. Pues por... Mira, papi, se vea. ¿Qué? Ah, sin pedacita. Ah, no, si la puntita la he comido hasta ahorita, Andy. ¿Qué se va a alcanzar a comer el pedazo? ¿No lo come? ¿No se lo come? Y bueno, pues entonces, esa fue la situación por la cual... No pudimos hacerlo así, ¿verdad, Marle? Pero tal vez algún día se dé la ocasión... Y pues, este... Podamos hacer el video exactamente como... Como él lo dijo, ¿verdad? Porque, lastimosamente, por lo menos si pagamos también a alguien que nos lleve, pues también nos sale ya demasiado caro. Y así, pues ya cuesta más. Pero, este... En este caso... Niña, papi, fue feo de amor. Ah, ya. En este caso, pues, vale la intención, ¿verdad? Vale la intención. Y otra que quizás, este, pues... Aún para nosotros, que tenemos el niño así, pues creo que era mejor disfrutarla en casa, en familia. Y pues más relajados, más tranquilos. Y pues, el niño también, porque allá, pues, como ya dijo José, nos tocaría también, que haber pagado a alguien que nos llevara o irnos a los viajeros. Y pues, bueno, los que ya conocemos, los viajeros que pasan por aquí, pues, ay, nos tocaría, ¿verdad, que ir con el niño chineado, ¿verdad? Sí, con el niño aquí, agarrado de una barata. Yo hasta brinco así, alegrillo, comiendo la pizza. Como sí, me gusta. Es que buena la pizza, ¿verdad? Sí, pues todo esto gracias a Efraín Colón. Sí, pues la verdad, gracias. Estamos disfrutando de una rica pizza. Y pues, saluditos para él y pues saluditos para todos los que nos van a ver, los que nos miran. Así es. Entonces, quizás le vamos a aburrar un poco el charango. Saluditos para, saluditos para él, para traer mi colo. Muchas gracias porque me, me, me dio, me mandó para pizza. Y muchas bendiciones para él y todos los que nos van a ver. Y bendiciones para los suscriptores. Ok, ok, ahí está bien. Entonces hay que entrarle a la pizza, Marla. Yo creo, porque ya tenemos hambre. Sí. Y bueno, pues entonces, vamos a probar. Ah. Ya se va. Vaya, ahora, mami, dame tu pedacito para que vea a mi papi que sí me gusta. Pero, ¿seguro que quiere, hermano? Sí, me encanta. No me lleno con la pizza. ¿Qué quiere aprender a todos ustedes de, 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 de trabajo cuando usted es grande? Mmm, hacer pizza. ¿Puede? Para él yo solo comí. Con mi madre, mi papá y mi hermano. Pero, Adrián. Pero, Adrián, ¿cómo puede comer que se esté grande? No, cuando usted, cuando él esté grande. Ah, cuando usted grande, ¿quiere usted aliviado? Ajá, cuando yo tenga, cuando usted, yo, cuando usted, yo, cuando usted, yo, cuando usted, yo, con ustedes. Ok. ¿Puede ser? Si no hay nadie que me pueda enseñar. No hay nadie que se pueda enseñar. Vaya, amigos, si quieren, hay alguien que sepa. ¿Alguien? Ajá, que sepa cómo hacer pizza. Puede mandar una receta para que sean de atienda. Y podamos comer mejor, y podamos, y podamos, y podamos comprarle las cosas a mi hermano. ¿No se, ya lo dimos con todo? Ah, a mí se la acabó. Y comprarle las cosas a mi hermano, para que no le hacemos, para que no gastemos el dinero. Ah, ok. Para comprarle, ¿qué, qué, 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 qué usted que le pudiera comprar a él? Yo lo que a él le gusta. ¿La leche? ¿La leche de comida? ¿La leche de comida? ¿Estás fiesta? Hasta torsonado, ¿estás? ¿Verdad? Sí. Pero como ya dijimos, mentirao. Para que mi papi sepa que no me voy a llenar, le voy a decir a mi mamá que me dio otros poquitos horas todavía. Para que nunca me logre llenar. Y mi papi se ha admirado. ¿Qué pasa, ¿qué? Voy a dejar su vida. ¿Qué pasa? ¿Vos? ¿Pueden ver todo eso rojo en Chile? ¿Alguien se la está comiendo ahorita? Sí, es más rico, por siempre. Hijo, me la quitó y me dejó de comer. ¿Alguien la carita le di de aflicción? No. No. Bueno, pues entonces... Bueno. Y miren, amigos. Y otra vez que hagamos, vamos a hacer un video cuando nosotros estemos comiendo, nosotros disfrutemos de la familia. Entonces, lo que nosotros compramos. Ok. Me parece. ¿Entonces? ¿El pequeño problema no pide? Pobrecito. Le pudieran dar también así pedacito, pero como todavía no puede comer. Sí, la verdad. Ya pusiera que comiera. Y de aquí comiera, mujer, era el pedazo de... Y de aquí le dieron. De que no tiene queso, te dieron. Bueno, pues desde ahí, lastimosamente no hicimos el video, seguramente, como él nos dijo, ¿verdad? Pero. Los dos dicen pero. Lo reiniciamos, al fin, por Dios. Ah, dicen pero. ¿A dónde? Está bien, está. Está bien, está. Está bien. Pero lo que les queríamos decir es que, pues, al rato también nos pueden ver todavía. Y mi hermano, y mi hermano lo que quiere hacer... Mi hermano lo que... Lo que quiere hacer mi hermano es hablar, pero como no puede... No puede hablar. Ajá. Y empuja, y empuja, y empuja. Como quiere, le duele algo. Debe ser algo. No sabemos qué es. Bueno, ahí sí dijo algo Andy, ¿cierto? ¿Te merece o no? Sí. Como no es. Hoy sí ando. Bueno, yo quiero otro pedazo de pizza, no me voy a llenar. ¿Debo hacer la hembra? No, no me voy a hacer. ¿Debo hacer? Como mi mami, mi mami me dijo, Andy, come, como para que engorde. Mi mami me dijo, así que yo voy a comer. Ah, pero yo le dije tortilla, no, López. Ah, pues... Mira, tú sí creo que engorda, ¿verdad? Mira cómo me tiene ya la pizza, mija. Bien, barrigón. No, no me he echado ni panca. Vaya, ni vos. ¿Sabes, con flequitos, ahorita que estás comiendo la pizza? Así te miro, mija, ahora que comiste la pizza. Quiero hacer la quita de mí. La quita, la quita, mija. Sí. Vaya, ver que Andy dice que sí, ¿sabes? Bien delgadito está. Igual que mi mami. Mi mami tengo un poquito, mija. Pero yo la miro así. Lo tenemos un poco así tapada, cubierta. A ver, ya está gordo. Están abundantes las moscas ahorita, en este tiempo, también. Los churruminos y ya las chavos. Ahorita andan las moscas disfrutando, como que ellas están comiendo. Tienes que cuidar lo que uno come, porque si no, está griloso, digo. Yo hace, dice mi abuelito que se pasan las manos aquí, y ahí se las pasan aquí. ¿A dónde? Se las pasan aquí, y ahí se las pasan aquí. Pero párese para que le enseñe. Su abuelito, ¿eh? Ajá, mi abuelito dice que las... Se pasan las manos en las nalgas. Ajá, en las nalgas. Se las pasan aquí, y ahí hacen aquí. ¿En la cara? Y de ahí le hacen aquí, y de ahí le hacen aquí, y hay otra vuelta, y le echan los gusanitos. Y los gusanitos, y con... Hasta su abuelo. Está sacando, ¿eh? Está con el abuelo, ¿eh? El abuelo de las historias, ¿eh? Y ahí le vamos a... Y ahí le vamos a dar un pedacito de pizza. Y lo vamos a llevar. ¿A quién vos? A mis abuelos, ¿eh? A mí no hay que cuidar de eso. Ajá. Solo él. Ah, no, pero con un... Y solo él. No. ¿De quién, mamá? A nosotros también. Y su abuelita también. Ah, pero si nosotros ya estamos comiendo. Y su abuelita, no. Bien. Bueno, para mí, no le querías hacer nada. Hace un rato... Miren amigos, miren como yo, miren agarro este vaso aquí, lo pongo aquí, cuando tomo gaseosa, cuando tomo gaseosa con esta mano, lo pongo aquí, cuando tomo gaseosa con esta mano, lo pongo aquí. Ok, bueno pues como lo estábamos diciendo, esto fue posible gracias al buen amigo Efraín Columba Sandy, se puede nombrar de él. Y bueno pues, trato a mí de que tengas ayuda, porque yo por fin ya estoy lleno. Yo no, yo no estoy llenado, pero miren. Te falta todo ello. De burras, y dice que no se llenar, le va a quedar a atropiar. Mentira. Como creen que va a terminar, no lo vamos a mojar de así. Gaseosa. Yo, mi mamá me dijo, coma, 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 para que enjorde, coma, 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 para que enjorde. Pero me va a dar una foto así. Ay, entonces no son que así no me la comas. Se lo me comas así. Algo que, algo que me gusta, sí me lo como todo, pero algo que no me gusta. Cuando yo, cuando yo me como un pan, y cuando se me termina, siento que tengo ganas de ir a comprar algo, porque me gusta lo dulce, y me gusta lo que a mí me gusta. Pero si son tortillas, si mi mamá me dice, Andy, venga a comer frijoles con tortillas, voy, pero dejo la mitad de la tortilla, porque no me gusta. ¿Estás sacando acá los frijoles con los tomeos? Me gusta, me gusta, me gusta más la pizza que la comida. Pero nos dice la seño que la comida chatarra que no la comamos. Pero yo sí, mira aquí. La chatarra. Antes la seño, ¿se acuerda? Pues anda como muy pasada de hablar, sí. Es porque a veces anda ahí que no habla, casi. Ven que les digo que no es mentira, que por eso nos sorprende cuando en algún video sale así todo lo que les digo. Es donde vemos que les va. Ajá, ¿por qué? Porque, porque la escuela la seña nos dice que nosotros no debemos de ser mal educados. Así que, como ustedes hablaban, no lo pueden entender. Ah, pues nosotros, tenemos la culpa entonces. Bueno, pues amigos, creo que me están dejando este video por aquí. Amigos, y si alguien quiere venir aquí, tenemos más coca para que compartamos. Coca, sí. No, pues, ah, yo sé por qué dice coca. Es de letra, de la salva. No, lo que pasa es que siempre que come pizza, casi la mayoría de la gente la acompaña con coca. Con coca, pero aquí por el revés. Ah, aquí es salvacola porque no hay coca. Toma, tomando coca, mi vida se relaja. ¿Cuál es la canción? Comiendo pizza, mi vida se relaja. Tomando coca, mi vida se relaja. Entre más comos, mi panza se llena. Y entre más gordones, me voy a ser gordón. Entonces, amigos, vamos a dejar el video, creo que está por ahí. Y allí le vamos a contar más historias. No me dejas. Le vamos a contar más historias. No, yo creo que vamos a hacer un vellón de solo Andy nada más. Pero lo vamos a agarrar en el tiempo así. Yo creo que vamos a hacer la segunda parte de este video. Ahorita le vamos a cortar este porque ya está maldito. Me cortó la pista, Lesslie. Entonces, nos vemos en el próximo video, en la segunda parte, amigos. Adiós.